En el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón del Nuevo Chimbote ha aumentado el número de camas disponibles para hospitalización de pacientes. Esta semana el nosocomio cerró con un total de 111 camas disponibles para poder hospitalizar a pacientes cuando la semana pasada solo tenía 86 camas en disposición. Esta estadística también reflejaría el declive de la segunda ola de contagios por la COVID-19 que se viene experimentando en la región Ancash. En la ciudad de Arequipa se inició la inmunización contra la COVID-19 de personas vulnerables con enfermedades renales, transplantadas y síndrome de Down. Se estima que serán 1.200 las personas que recibirán la primera dosis de la vacuna Pfizer. La población puede acudir hasta el Policlínico Metropolitano de E-Salud de 8 de la mañana a 2 de la tarde para recibir la dosis. Esta campaña está dirigida a personas aseguradas y no aseguradas. El proceso de vacunación contra la COVID-19 avanza de manera positiva en la región La Libertad. La Gerencia de Salud dispuso que el fin de semana se reduzca la edad para mayores de 58 años puedan recibir la primera dosis contra esta enfermedad. Asimismo, el día de ayer se procedió a inmunizar a mayores de 18 años que padecen enfermedades raras, congénitas y degenerativas, a fin de seguir atendiendo a la población vulnerable. La región del Cusco comienza a registrar el descenso de fallecidos a causa del COVID-19. La sala situacional reporta cifras por debajo de las 20 víctimas por día. Para hoy, por ejemplo, el número de fallecidos fue de 15, en tanto la cantidad de contagiados no desciende. No obstante, se impulsa desde esta mañana la vacunación a adultos mayores de 60 años en nueve puntos de esta ciudad. La Gerencia Regional de Salud dispuso más de 30.000 vacunas.